Hola, hoy voy a hacer yo sola y ya sabéis que me resulta un poco más complicado hacerlo, grabar todo, hacerlo yo aquí solita, pero voy a hacer un lomo de cerdo relleno. Está muy bueno, no os asustéis, lleva muchos ingredientes, pero son también el adobo y la guarnición del lomo. Está riquísimo, me lo ha pedido mi nieto que cumple 18 años, así que hay que hacerlo, no me queda más remedio. Está estupendo, de verdad os lo digo que está muy estupendo y a pesar de tantísimos ingredientes, no es caro. Espero que os guste. Mirad los ingredientes, es como 2 kilos de lomo, luego ya lo veréis como lo prepara el carnicero, de hierbas son perejil, romero, tomillo y hierbabuena, todo de mis macetas. El hilo para brindar la carne, sal, pimentón, un poquito de pimienta, soja, un litro de caldo de carne, oporto y coñac. También lleva 2 cebollas, ajos, miel, piña en lata, pasas sin pepitas, dátiles sin huesos y ciruelas pasas, también sin huesos. Lleva bacon picadito, unas lonchas de bacon, castañas ya cocidas, están muy ricas, ya las venden preparadas, envasadas al vacío y carne picada. O sea que aunque son muchos ingredientes, son baratos y no asustados, ya veréis que fácil es hacerlo todo. Ahora voy a triturar perejil picado, hierbabuena y unos ajos, dos dientes de ajo. Tiene un poquito de aceite aquí abajo y voy a echarle también un poquito de goña, un chorrito pequeño. Esto es para adobar la carne. Trituramos. La carne es el lomo. Me la ha abierto el carnicero. Yo le echo unos cortes, que no sean muy profundos, que no lleguen al fondo, para que entre mejor el adobo. Y la parte más fea de la carne, la que es el exterior del lomo, lo meto hacia adentro. La parte bonita la dejo hacia afuera. Y con el picadito que hemos hecho, ajo, perejil, hierbabuena, un poquito de aceite y coñac, pincelamos bien toda la carne. Sin echarle sal, ¿eh? Ya sabéis que si le echáis sal, la carne se va haciendo y no nos interesa. La enrollamos, ¿no veis? Y así la parte bonita queda por fuera. Esta parte también la adobamos y la envolvemos en un papel film y queda, pues, cuatro horas, ocho horas. Yo la hago de un día para otro. Ahora la adobo todo bien y la envuelvo en papel film. ¿Ves? Y ahora sí, muy envueltita en el papel, va a la nevera. Y ahora voy a ponerme a adobar la carne picada. Ahora vamos a adobar la carne picada, que es la que va dentro de la cinta de lomo. Aquí tengo un poquito de aceite, perejil y dos dientes de ajo. Y le añado dos hojas de hierbabuena y un poco de tomillo. Mirad qué bonito que está en flor y todo, ¿eh? Y le voy a echar ya un poquito de oporto. ¡Uh! Se me ha escapado la mano. Un poquito de coñac. Ya sabéis que cuando todo esto se va a poner con la cocción, los efectos del alcohol se van. Un poquito de coñac. Una cucharada de pimentón. Yo se lo pongo dulce. Un puñado de pasas. Luego a la salchita le pondremos más. Pimienta. Veis con picado. Y todo lo que hemos picado. El ajo, la hierbabuena... ¡Uy! Y lo revolvemos. Bueno, la carne ya está adobada. Y la volvemos también a envolver con papel frío. Y la dejamos hasta mañana. La carne son 800 gramos. 400 gramos de ternera y 400 gramos de cerdo. No le pongo sal para adobarla. Porque si le pones sal, la carne empieza como a cocerse ya sola. Así que le pongo la sal mañana. Hoy no. Vamos a empezar a pochar la cebolla para la carne. La carne, igual que el lomo, la he tenido adobada un día. Un poquito de aceite. Vamos a poner un poquito de sal para que se poche antes. Suelte todos los jugos. Y muy poco aceite. Ya la cebolla está rubita. Así que vamos a echarle la carne picada que teníamos en adobo. Carne me va a sobrar mucha, pero esto se aprovecha para croquetas, pimientos, rellenos... En fin. Y está buenísima. Yo después siempre hago una poquita de más porque no me importa nada que se quede. Echar un poco de poñac. Cuando la carne picada esté fría, nos ponemos a rellenar el lomo. Huele. Como os comentaba que me va a sobrar, pero lo hago siempre un poquito más para que me sobre porque está buenísima. Pongo piña. Y ya la enrollo. Que se mueve a la esquina. Ahí. Y ahora la voy a atar o a bridar. Lo mismo. Es lo mismo. Aquí vamos. Vamos. Ahí vamos. Bien. Aquí vamos. Ahí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Y así hasta el final la aprieto. Y no hace falta ya hacerle el nudo ahí porque ya se queda fijo. Ahora vamos a dorar la carne. Tiene que estar el aceite muy caliente para dorarla. Le voy dando la vuelta. Uy, me parece que la olla es un pelín pequeña, pero bueno, ahora encoge ya un poquito la carne y ya me apaño bien. Y así todo el rato dando la vuelta hasta que estéis todas selladitas. Le añadí el litro de caldo de carne. Le pongo un chorro de soja. Y los frutos secos. Las pasas, ciruelas, dátiles y miel. Y un chorro de miel. La tengo por cada lado 25 o 30 minutos. Ya le di la vuelta. Ahora otros 30 minutos por el otro lado. Y en un ratito ya le echo la piña y las castañas. Las castañas se las echo tan tarde porque ya están precocidas. Y si no se me deshacen todas. Dejo cocer 30 minutos a fuego lento. Una vez hecho, retiro el lomo de la salsa, lo envuelvo en papel albal y dejo que se enfríe totalmente. Una vez frío, le quito las bridas. Lo corto. Caliento la salsa y a comerlo. Bueno, ya terminé la carne. Huele muy bien. No la voy a probar. Ahora os la enseño. Porque es para mañana. Mañana estará mejor para cortarla. Se calienta la salsita y ya está. Y me ha quedado bastante carne picada. Que mirad, la envaseé al vacío. ¿Veis? La tengo ya clasificada. La congelo. Y tengo para otro día, pues la comida hecha. Con arroz en blanco y un huevito. Una comida perfecta. Muchas gracias por ya haber llegado hasta el final. Delito para arriba. Os creéis que me había olvidado, pero no. Mi nieto y sus amigos, después de comerla, todos me dieron el dedito arriba. Dedito para arriba. Suscribirse y campana. Gracias.